...bajo el techo de Aguadilla, una cartelera muy interesante, repleta de grandes alternativas. Primero que nada, ustedes saben que existe una guerra, si es que podemos utilizar ese vocablo, entre el Invader y Ox Baker. Y ustedes saben también que ese feudo, entre estos dos señores, ha ocasionado que el Invader estuviese en el hospital convaleciendo del golpe que le pegara Ox Baker. Posterior o anteriormente, no preciso exactamente también, Baker le ha pegado al Invader, inclusive después de terminadas sus luchas. En otras palabras, se ha producido el campanazo y se han producido agresiones. Pero, realmente lo que trae a esta lucha, lo que plantea las posibilidades de esta lucha, y un desenlace interesante, si es que podemos utilizar ese vocablo, es el hecho que el Invader prácticamente estuvo fuera, o prácticamente no, específicamente estuvo fuera de la competencia de la lucha libre, y estuvo, tuvo el riesgo, quizás, de haber terminado su carrera como profesional, de haber perdido la forma de ganarse la vida, como lo es la lucha libre para la Invader. Porque, además de esto ser un deporte muy interesante, señores, ustedes tienen que entender, que siendo esto lucha libre profesional, es una profesión, es un medio de vida, para muchas personas que alrededor de esta actividad, hacen su diario vivir. Y esta agresión de Oxbaker al Invader, pudo muy fácilmente, o estuvo casi cerca, de tronchar la carrera, la profesión y el futuro de un hombre y un atleta como lo es el Invader. Eso, básicamente, es la historia de esta lucha de mañana. Claro está, los que han asistido con regularidad a las cartereras de Capital Sports Promotions, pues conocen de la agresividad de Oxbaker, conocen de su manera inescrupulosa de conseguir las victorias, conocen también que este señor es responsable, que, o por lo menos, ha tenido mucho que ver con la muerte de unos cuantos luchadores. Y esto lo decimos así para nosotros no coger la culpa de estarlo acusando a él de nada. Simplemente es que hombres que han subido al cuadrilátero con Oxbaker, han bajado de ese cuadrilátero para, en vez de ingresar a un hospital, o en vez de llegar a sus hogares, han ido a parar al cementerio. Y vuelvo y repito, y esto no es una acusación contra nadie, simplemente son hechos reales en la carrera de este señor. Por otro lado, los que conocen la trayectoria del Invader, saben de su habilidad como luchador, saben de lo peligrosa de su pegada con ese puño también que tiene el Invader. Y para resumir, amigos, me parece que será una lucha de puños potentes mañana domingo aquí en el Coliseo Bajo Techo de Aguadilla. Pero eso no es todo. Tendremos también a King Tonga y al Gorila Monsoon enfrentándose a Bodilandale y Terry Gibbs. El Gran Apolo tendrá como oponente a Kendo Nagasaki. Pedro Morales se medirá a Jim Dillon. En Moralca tendrá como oponente a Goro Tsurumi. Ron Sexton se enfrenta a Frank Dussek. Y Víctor Jovica se estará enfrentando a Crazy LeGrand. Así pues, amigos, un super cartel para ustedes mañana domingo aquí en el Coliseo Bajo Techo de Aguadilla. Para que ustedes tengan una idea de lo que yo les hablaba de Ox Baker, vamos a ver a Ox Baker enfrentarse a dos luchadores en una lucha de desventaja. Ox Baker contra Maravilla y Antonio Verde Silla. Veamos. Vamos a presenciar de inmediato un lucho desigual donde habrá de enfrentarse nada menos que, mis amigos, Ox Baker contra Maravilla y Antonio Verde Silla. Ahí tomando la ventaja inicial rápidamente está Ox Baker. Ahí va la lona, mis amigos. Inmediatamente el dominio por parte de Ox Baker. Ahí está contra Antonio, castigando Ox Baker. Ahí el codazo contra el hombro izquierdo de Antonio Verde Silla. Ahí le pone la bota en el pecho. Lo patea Ox Baker. Ahí, guau, el castigo nuevamente por parte del asesino Ox Baker. Ahí vieron ustedes cómo le tocó por la espalda a Maravilla a Ox Baker y se viró rápidamente Ox Baker contra el dominicano Maravilla y lo castigó a un aeste fuera del cuadrilátero. Ahí va la esquina del cuadrilátero. Antonio castigado en el pecho por parte de Ox Baker. Ahí lo lleva a la esquina del cuadrilátero Ox Baker. A Antonio entra Maravilla. Sale Antonio. Ahí el bloqueo lateral a la cabeza de Maravilla y una desnucadora de cuerda por parte de Ox Baker. Castigo la cabeza de Maravilla por parte del asesino Baker. Ahí nuevamente es castigado el dominicano por parte de Ox Baker. Viene. Lance a la lona contra Maravilla por parte de Becker. Va el botazo al pecho por parte de Becker contra Maravilla. El árbitro lo es el martillo Tomás Marín. Lo tiró contra las cuerdas de un codazo invertido al pecho por parte de Becker contra Maravilla. Otro golpe a la cabeza de Maravilla. Ahí conecta con la izquierda Maravilla. El zurdo Maravilla castigó en el estómago a Becker. Ahí lo castiga ahora. Va en el contraataque. Becker a Maravilla. La puso de rodillas. Lo toma por el pelo. Lo levanta en peso. Y una contra lona contra Maravilla por parte de Ox Baker. Lo está volteando Ox Baker. Ahí viene. ¡Wow! Puñetazo mortal al pecho. Otro puñetazo mortal al pecho. Segundo. Y lo detiene el árbitro para que no prosiga, mis amigos. Ahí va. En la lona ya lo tiene a uno después de dos puñetazos mortales al pecho. El árbitro no permitió que lo siguiera castigando, mis amigos. Ahí va ahora con Antonio. Levanta en peso. Una contra lona contra Antonio. Ahí lo voltea. Lo toma. Ahí lo está acomodando. Para los puñetazos mortales. Al pecho va de nuevo con el segundo. Ahí interviene el árbitro antes que le dé el tercero, que es, mis amigos. Nada menos que ya ustedes saben. Si le da el tercero, difícilmente lo puede contar. Ahí concluye el encuentro con la victoria para Ox Baker. Y, mis amigos, miren ustedes cómo tomó la ventaja Baker contra sus dos rivales. Antonio Verdesilla y Maravilla. Así, mis amigos, concluye este encuentro. Vamos a la pausa correspondiente por Capital Report Promotions y en breve retornamos a mi lado. Un marco que significa la verja o la jaula con alambre de pugas que estará rodeando el cuadrilátero en esta lucha entre el invader y otro. Esto realmente establece lo peligrosa de esta lucha y le añade un elemento adicional al riesgo de competir en la misma. Simplemente enfrentarse al puño violento de Ox Baker es suficiente. Pero enfrentarse al puño violento de Ox Baker en un cuadrilátero rodeado de alambre de púas con este tipo de jaula, ustedes, señores, tendrán que entender que es riesgoso. Pero eso no es todo. Para conseguir la victoria en esta lucha, tiene que ser conseguida pegando con el puño vendado. En otras palabras, que el invader, mañana domingo aquí en el Coliseo Bajo Techo de Aguadilla, va a medir fuerzas con Ox Baker. ¿Cuál de los dos puños es más potente? Será la prueba que estará en juego mañana. Aquí yo tengo Ox Baker, el hombre que estará precisamente ahí detrás de ese alambre de púas. Mr. Baker, you're looking at the Bob Wired cage you're going to be in tomorrow in Aguadilla. Dicen que por fin el agente de Aguadilla van a ver algo. Dicen que ellos lo vieron a él pegarle al invader aquí en la televisión. Pero dicen que ustedes no tuvieron la oportunidad de verlo a él cuando lo achocó en persona. Pero mañana por la tarde todo eso cambia. Dicen que lo van a poner a ellos en ese cuadrilátero. Dicen que van a poner este alambre alrededor del cuadrilátero. El invader no podrá escaparse. Y dice que él tiene otra sorpresa para el invader aquí. ¿Qué sorpresa? Dicen que se va a doblevendar el puño ese. Dicen que eso quiere decir que le puede pegar más duro. El invader, la última vez que le pegó al invader, él estuvo dos meses en el hospital, el invader. 3,000 personas vinieron a visitar al invader. Dicen que la próxima vez que visiten al invader, estarán llorando. Dicen que mañana él le va a enterrar ese puño en el cuerpo al invader. Dicen que va a haber mucha gente gritando. Porque dice que él simplemente no quiere chocar al invader. Dicen que él tampoco quiere lastimarlo un poquito. Dicen que él quiere que el invader pueda hablarle a su amigo. Porque mañana por la tarde, en frente de... detrás de ese alambre de púas, dice que él va a levantar ese puño doblemente. Y lo va a enterrar en el cuerpo del invader. Hasta que el invader no se pueda mover jamás. Señores, es un hecho fehaciente lo que hemos podido ver aquí. Que no existe ninguna intención de competencia deportiva y de habilidad entre el invader y Oxbaker. Amigos, no es otra cosa que una guerra que podría tener un desenlace final. Mañana domingo, aquí en el Coliseo Bajo Techo de Aguadilla. Pero en adición a esta lucha, vamos a tener en parejas a Quintonga y el Gorila Monsoon contra Bodilandell y Terry Gibbs. Vamos a ver la opinión de Bodilandell y Terry Gibbs sobre este encuentro de mañana domingo a las 3 y 30 de la tarde, aquí en el Coliseo Bajo Techo de Aguadilla. Señor Sanchez, mañana en Aguadilla tenemos a Gorila Monsoon y a King Tonga. Dice que mañana domingo en Aguadilla se van a enfrentar al Gorila Monsoon y a King Tonga. You know, Gorila Monsoon es un mundo más conocido por sus capacidades y por ser uno de los más famosos wrestlers del mundo. Dice que el Gorila Monsoon es famoso en el mundo entero por su capacidad y por lo que ha hecho en la lucha. ¿Cuántos años hace? Él es un has-been. Dice que el Gorila Monsoon eso fue hace mucho tiempo, que él es un fue. King Tonga viene de una segunda generación. Él es un canibal. Dice que King Tonga viene de una segunda generación de caníbales. Brother, this ain't New York and this ain't Tonga. This is Puerto Rico and you're talking to the North American Tag Team Champions. And we didn't get that way overnight by sitting on our backs, laying around, letting people beat us. Bueno, dice que esto no es New York y que simplemente ellos son los campeones de Norteamérica en pareja así que ellos no consiguieron ese título acostados en la playa y muy tranquilamente. Yes. You know, you just put an X on the paper there, didn't you? Dice que ponga una X aquí en el papel. Well, that's exactly what we're going to do to these guys. Dice que eso es exactamente lo que ellos le van a hacer a estos luchadores. They're going to be X right out. Dice que ellos van a ser eliminados fueras. Gorilla Monsoon, King Tonga, you mean exactly zero to us. Dice que el Gorilla Monsoon y King Tonga significan para ellos exactamente cero. Now, Gorilla Monsoon, I've heard you beat guys from coast to coast. Dice que él ha escuchado que el Gorilla Monsoon ha derrotado a gente de costa a costa. But don't think you're coming out here and taking something on Buddy Landell on my cell. Dice que no se cree que él va a venir aquí a Puerto Rico a acoger a él y a Buddy Landell. You know, I think just a little bit different than Buddy does. But we still are the champions and you're going to find out, Mr. Monsoon and King Tonga, that we are the champions and don't walk in our backyard. Bueno, dice que él piensa un poquito distinto a Buddy Landell, pero que el Gorilla Monsoon y King Tonga van a descubrir que ellos son los campeones de Norteamérica en parejas y que ellos no quieren que venga nadie a meterse en su propio patio. Amigos, vamos a ver en breve, luego de estos mensajes, un reportaje que yo sé a ustedes les interesa ver. Luego que pasemos mensajes interesantes, vamos a llevarlos a través de la magia de la televisión al campo de entrenamiento del Invader. Veamos. Domingo a las 3 y 30 de la tarde en el Coliseo de Aguadilla, superestrellas de la lucha libre. Y en el turno estelar con el cuadrilátero rodeado de alambre de púas, el Invader con su puño vendado contra Ock Baker. King Tonga y Gorilla Monsoon se enfrentan a Buddy Landell y Teri Gibbs. El Gran Apolo se enfrenta a Kendo Nagasaki. Pedro Morales contra Jim Dillard. El Moral, Casemide, Agoro Tsurumi. Ron Sexton contra Fran Duseck y Víctor Yovica se enfrenta a Crazy Lugrahan. Entrada general, 7 dólares. Menores, 3 dólares. ¡Viva, viva, viva, viva! Corresponde la victoria panorricosa a Baker. Ahí está la victoria panorricosa a Baker. ¡Aaah! 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 ¡Te lo tire! ¡Te lo tire! ¡Yo te lo tire! Yo se lo dije! Yo se lo di нормально! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! ¡Mustos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se va a comer el pecho. ¡Cole, eh! ¡Hop, hop! ¡Una atrás, una atrás! ¡Argá, acá atrás! ¡Fuera! ¡Ok, cué! ¡Ahí, ahí abajo abajo! ¡Ahí está bien! ¿Quién va a comer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. Bueno, dice Tonga que él se va a encargar de velar la espalda del Gorila Monsoon y que el Gorila Monsoon se encargará del resto. Amigos, precisamente hablando del Gorila Monsoon, hace un tiempo se presentó una excitante cartelera que creó una gran controversia a través del mundo entero. Era una lucha entre el famoso feudo, entre el boxeo y la lucha libre, una competencia entre boxeador y luchador. Ahí subieron a escena, nada más y nada menos que la primera figura del boxeo en aquellos momentos, Mohamed Ali, y la persona que ustedes tuvieron la oportunidad de ver ahora y escuchar a mi lado el Gorila Monsoon. Vamos a ver qué sucedió en aquel entonces, en aquel cuadrilátero, luego de estos mensajes. Adelante. ...a las 3 y 30 de la tarde en el Coliseo de Aguadilla, superestrellas de la lucha libre. Y en el turno estelar con el cuadrilátero rodeado de alambre de púas, el Invader con su puño vendado contra Ock Baker. King Tonga y Gorila Monsoon se enfrentan a la bodyland de él y Terry Gibbs. El Gran Apolo se enfrenta a Kendo Nagasaki. Pedro Morales contra Jim Dillon. El Moral, Kasemi de Agoro Tsurumi. Ron Sexton contra Fran Duseck y Víctor Yovica se enfrenta a Crazy Lugrahan. Entrada general, 7 dólares, menores, 3 dólares. Nagasaki, realmente ha estado estableciendo aquí en Puerto Rico ya unos patrones de conducta que vale la pena analizar y escrutinizar, porque sin lugar a dudas, este señor podría convertirse en algo de que todo el mundo hablase. Lo que pasa es que lo cortés no quita lo valiente, hay que ser honrado. Tenemos todos que admitir que usted ha traído un luchador extraordinario. Buenísimo. Es el, ¿cómo se llama?, el prototipo de lo que cada deporte ansía tener. Un hombre que se sacrifique por dar lo mejor en lo mejor y que sepan todo el mundo que este muchachito del Gran Apolo en Aguadilla va a recibir una paliza porque este señor no tiene que ver nada con los cuerpos maravillosos, ni las pesas, ni esas cosas. Él le parte el rostro a cualquiera y a Apolo ni contigo ni... Tal vez ese tipo llega a Aguadilla, ¿verdad? Yo me pongo a observar toda la situación y afuera con autógrafos y eso. Así no se ganan luchas. Las luchas con el luchador se ganan en el ring. ¿No será que usted tiene algo de envidia? Adelante. Bueno, no le va a servir de nada eso. Ahora, quiero también añadir una cosa. Ustedes han visto poco todavía del señor Kendo Nagasaki. Ustedes todavía no lo han visto en su forma natural salvaje. Quiero que sepan que este hombre puede lastimar cuatro partes del cuerpo a la misma vez en menos de 30 segundos. En menos de 30 segundos puede lastimar el cuerpo en cuatro direcciones diferentes. Así que, Apolo, no importa cuánto tú estés alzando en pesa ni nada de esas cosas, ni como te ves así, todo hinchadote, con ese rosadito y todo eso. Mira, cuando te enfrentas a Kendo Nagasaki, te estás enfrentando al poder de las artes marciales, al poder de la lucha de sumo, de judo, y tú y todos los fanáticos saben que detrás de toda esa pintura se encuentra un hombre despiadado, un hombre que puede lastimar, un hombre que puede destruir, un hombre que todos ustedes en Agodilla han visto cómo puede lastimar a un oponente. Y además, estamos en la posición de buscar el título mundial y vamos no a empezar desde abajo. Queremos a Apolo, queremos a cualquiera que se atreva a enfrentarse con él, porque no estamos aquí para perder nuestro tiempo. Queremos estrellas porque vamos a vencer a los mejores, vamos a vencer a los mejores porque yo tengo al mejor. Y ya estoy cansado de que se humille a uno aquí, que uno tenga que venir a probar lo que uno es. Un luchador es una superestrella y no quiero comenzar con un luchador de segunda clase. Apolo, tú vas a ser el primer ejemplo en Agodilla y después que se cuiden los demás, porque venimos en serio por la recta final. Kendo Nagasaki, el misterio de Japón. Yo tengo que admitir, amigos, que son muy pocas las veces que yo estoy de acuerdo con Hugo Sabinovich. Pero esta vez tengo que estar enteramente de acuerdo. Este señor que ha traído a Hugo Sabinovich, a mí me parece que si no es el más espectacular luchador que se ha traído a Puerto Rico, está a la par con el más espectacular luchador que ha pisado nuestra tierra. Se hablará mucho de él, insisto. Lamentablemente tengo que estar de acuerdo con Hugo Sabinovich. Amigos, vamos a hablar con Jim Dillon, quien se estará enfrentando a nuestro Pedro Morales mañana domingo como parte de ese gran cartel que traemos para ustedes aquí en el Coliseo Municipal de Aguadilla. Sí, señor. Dice que él tiene algo que decir. Dice que por años se ha venido diciendo que Pedro Morales se fue de Puerto Rico para llegar a Nueva York y convertirse en una estrella muy exitosa. Campeón mundial, un hombre que llena el Madison Square Garden. It's all a big lie. Dice que eso es todo una gran mentira. ¿Cómo puedes decir eso? Pedro Morales se fue de Puerto Rico porque era muy vago para conseguir un trabajo. Dice que se fue a Nueva York porque es más fácil de llegar a la bienestar. Dice que se fue a Nueva York porque era muy fácil vivir de la beneficencia pública. Y que lo que hizo fue que él guardó todos sus cupones de alimentos. Ahora quiere regresar a Puerto Rico a vivir como un rey. Y que entonces Pedro quiera hacer una reputación en el cuadrilátero a costas de él. Pero dice que eso no sucederá. Mañana por la tarde en Aguadilla Dice que él va a desenmascarar a Pedro Morales por lo que es Una mentira y un fraude. Dice que no tiene nada más que añadir. Amigos, yo creo que este caballero ha lanzado una acusación a Pedro Morales Bastante injuriosa Y algo interesante Que estoy seguro Pedro Morales, quien estará con nosotros en breve Tendrá comentarios al margen Señores, Frank Dusik se enfrenta a Ron Sexton Mañana domingo en Aguadilla Sigue las estrellas para este espectacular cartel de mañana Mañana domingo en Aguadilla a dos y media Tengo a Ron Sexton de los Estados Unidos Y por eso quiero hablar con Ron Sexton en nuestros idiomas en inglés Y quiero usted traduzcar para mí ¿Y es? Ron Sexton, you disgust me You make me sick to my stomach You come from the United States Dice que Ron Sexton Lo hace sentir mal a él Que le hace Le rompe su estómago You come from the United States To this miserable little island Dice que el vino de los Estados Unidos A esta miserable pequeña isla And all of these people have taken you Like the favorite son Dice que todos aquí en Puerto Rico Lo han aceptado como el hijo favorito That's right, la hijo favorito The favorite son They take you into their home Dice que lo llevan a sus casas Le dan comida Dice que le enseñan nuestro idioma Dice que se lo presentan a sus hijas Dice que la única forma que puede mantenerse arriba La única vez de ser favorito Es ser un ganador Y dice que no hay cabida en la arriba solamente para un nombre Dice que el nombre Ducek ha estado arriba por mucho tiempo Por más de 30 años Por más de 30 años Hasta arriba de la página En las marquesinas en letras grandes Y en Aguadilla Hay solamente un lugar para ir Ron Sexton Ron Sexton Go to me si puedes Beat me if you can Que le gane a Ron Ducek si puede Bueno señores Se sigue calentando el cartel de mañanas Y mi consejo realmente Para aquellos que me están viendo Y para los que no me están viendo A los que me vean por favor Hacérselo saber Estén temprano mañana en Aguadilla Me parece que el coliseo va a ser muy pequeño Para la asistencia Que se va a dar cita mañana domingo A las 3 y 30 de la tarde Aquí en Aguadilla Señores vamos a una pausa interesante Vuelvo con ustedes muy en breve Ya la domingo a las 3 y 30 de la tarde En el coliseo de Aguadilla Superestrellas de la lucha libre Y en el turno estelar Con el cuadrilátero rodeado de alambre de púas El Invader con su puño vendado contra Ox Baker Quintonga y Gorilla Montún Se enfrentan a Bodiland El Gran Apolo se enfrenta a Kendo Nagasaki Pedro Morales contra Jim Dillor El Moral Casemide a Goro Tsurumi Ron Sexton contra Fran Duseck Y Víctor Yovica se enfrenta a Crazy Lugraja A ese gran luchador puertorriqueño Pedro Morales Quien Viene a hablarnos aquí Sobre La lucha que él tiene mañana domingo Aquí en el coliseo bajo techo De Aguadillas Con Jim Dillon Ustedes saben que Jim Dillon Tiró aquí O lanzó Aquí en este programa Unas acusaciones contra Pedro Morales Que estoy seguro Pedro tiene comentarios Al efecto Vamos a hablar con Pedro Morales Adelante Pedro ¿Cómo está Pedro? Saludos Saludos Un placer Bueno Hace un rato estuvo por aquí Jim Dillon Diciendo que usted se fue a Estados Unidos Y estaba recibiendo los cupones Que usted simplemente Acumuló todos los cupones Para venirse a vivir a Puerto Rico A vivir como un rey Y que simplemente esta lucha con Jim Dillon Es que usted trata de conseguirse una posición En la lucha libre Yo adelanto Que no creo que los televidentes Hayan creído esa acusación Pero yo creo que merece un comentario Al respecto Bueno Riquín Antes que nada Quiero saludar todo el pueblo de Aguadilla Y Decirle Es la primera vez que me va a presentar aquí en Aguadilla Y Para mí Es un placer estar en Aguadilla Y lo que acaba de decir De platicar de JJ De que si yo salí de Culebra a los 16 años De aquí de Puerto Rico Que estaba en el Perpuyendo cupones Porque era muy vago Que no podía trabajar Y yo se lo hago saber simplemente porque Eso es lo que me da a mí Es gracia de eso Sí, sí, sí Es una cosa tú sabes que Son comentarios recientes Ahora Yo le voy a probar Al señor JJ Que este boricua que está aquí En ningún momento Fue a Nueva York A coger cupones Yo donde quiera que voy Siempre pongo el nombre de Puerto Rico Y de los puertorriqueños Y esto a mí me ha dolido Y esto a mí me ha dolido Me estoy riendo Riquín porque No quiero enseñar Lo que me siento Tú sabes Pero le voy a demostrar A toda la fanática de Aguadilla Es la primera vez que dije Que me presento aquí Y es la primera vez Que me van a ver Y le voy a demostrar Y le voy a demostrar a JJ Que aquí hay un boricua Que si tiene que pelear Hasta lo último Para demostrar a JJ Las mentiras que ha platicado aquí Yo soy boricua Y orgulloso De serlo Y donde quiera que voy Presento a Puerto Rico En la lucha En lo que sea Pero de esta forma Que se ha venido aquí A platicar de mí Muchos de los fanaticados aquí No me conocen todavía Riquín Y me siento un poco Molesto por esto Pero le voy a demostrar Como boricua que soy Que de la única forma Mañana en Aguadilla Bueno Pedro Vamos a desearle mucho éxito Yo no creo que los fanáticos Hayan tomado su esencia No, no Pero ya tú sabes Gracias Pero me lo a todos Amigos vamos a hablar Con el monarca Que mañana forma parte De ese gran cartel Que se presenta aquí En el Coliseo Bajo Techo de Aguadilla El monarca Tiene el compromiso Frente al japonés Gorotsu Tsurumi ¿Cómo está usted? Encantado en saludarle Aquí estamos Bueno mañana tiene usted Al Nippon Tsurumi Me parece que tiene usted Un compromiso Altamente serio Así es Antes que nada Un saludo a todo el público Puerto Rico y Aguadilla Si tengo un compromiso Bastante serio Por la cuestión de que Este luchador Es una Una de las personas Más bien preparadas Domina bastante La lucha Mexicana Como americana Todo y pues Tiene bastantes facultades Pero yo voy a estar ahí Mañana En Aguadilla Estaremos contra este señor Boros Tsurumi Bueno me parece Si 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 por favor Adelante Adelante Es usted el invitado Si Bueno la verdad es que Mi comentario es que El choque este Contra Tsurumi Es un choque muy interesante Porque como usted bien señala Y esto le añade Un elemento adicional A esta lucha De que el conoce La lucha mexicana Si Esto quiere decir Que el hombre pues Conoce su estilo Exacto Y ya es una cuestión Que usted tiene que tener en mente Que Que está bregando con un hombre Conocedor De su misma técnica Así es El estuvo en México Haciendo campaña Y tuvimos varios agarres Así que Ajá Pues no somos nuevos Ya nos conocemos Y tenemos algo que Tenemos un pique Se puede decir Ajá Pero Esta Esta Mañana domingo En Aguadilla Sigamos adelante Bueno pues Vamos a desearle mucho éxito Y ya usted sabe Que aquí se le quiere Con mucho cariño Muchísimas gracias Hasta luego Amigos vamos a hablar Con Ron Sexton Ron Sexton Será el oponente Mañana domingo De Frank Dussek Ustedes escucharon Aquí hace un rato A Frank Dussek Cuando se manifestó Diciéndole a Ron Sexton Que le gane Si puede Beat me if you can That's a famous phrase Of Mr. Ron Dussek The man you'll be facing Tomorrow In Aguadilla Three o'clock In the afternoon Yes Mr. Sanchez The people of Puerto Rico Have come to me With open arms And open hearts Dice que la gente De Puerto Rico Ha venido a él Con los brazos abiertos Y el corazón abierto And this has made me Very happy To come In a strange land And to be welcome So openly Dice que eso Lo ha hecho A él muy feliz Venir a una tierra Desconocida Y haber sido Recibido Tan abiertamente I love my home In Tennessee Dice que él quiere mucho Su hogar en Tennessee But if there was Any other place In the world To live in It would be In Puerto Rico Dice que En algún otro lugar Para vivir Ese lugar sería Puerto Rico As for Frank Dussek He has talked A lot of hot air Before Dice que En cuanto a Frank Dussek Él ha dicho Otras cosas difíciles Anteriormente And tomorrow In Acuadilla I will show The people there Dice que mañana Domingo En Aguadilla Él le va a demostrar Al público That I have a strong heart Que él tiene un corazón fuerte A strong will Un fuerte Deseo Strong determination Una fuerte determinación Such as the people Of Puerto Rico Al igual que la gente De Puerto Rico To come out of the ring Victorious Para venir al padrilátero Y salir victorioso And to have the people Very proud of me Y que el pueblo Se sienta Orgulloso de él Well thank you Mr. Ron Sexton I wish you lots A lot of luck tomorrow In Aguadilla Thank you Amigos No se olviden ustedes Perdón Que mañana o domingo Se presente en Aguadilla Lo que me parece a mí Es el cartel más espectacular Jamás presentado aquí en Aguadilla Así que vayan ustedes Haciendo los arreglos Para que estén temprano señores Porque podría muy fácilmente Quedarse sin su asiento Vamos pues a ver unos mensajes Y luego veamos a Kendo Nagasaki Otra vez demostrando sus habilidades Como hombre experto en las artes marciales Veamos Este espectáculo que vamos a presenciar ahora Tenemos una demostración magnífica Por parte de Kendo Nagasaki Para el público de Puerto Rico Ahí abandonando el cuadrilátero Quieren verlo luchando Han mandado muchas cartas Quieren ver a este gladiador luchando Pero ya se los dije No me molesten con eso Porque no lo van a ver luchando en televisión Esto es lo más cerca que le puedo hacer un favor Porque gladiadores como él Tienen que ir a pagar para verlo Porque ustedes tienen que saber Que el general cuando le dice Que están viendo lo mejor Es lo mejor Y este es un regalito para ustedes Estoy demostrando nada más La parte de sus misteriosas Artes en el Kendo Pero me gustaría verlo Hombre en acción Que paguen Que paguen Si todo el mundo tiene chavo en Puerto Rico Que vayan a las canchas A los coliseos Ahí él les demuestra Por qué es considerado El más peligroso De todos los luchadores Y que se cuide todo el mundo Porque está en su mejor momento Mira que agilidad tiene Mira que agilidad Coméntale algo Palín a la gente Bueno, bueno, bueno Sí, sí Efectivamente Nosotros estamos presenciando Que verdaderamente Es extraordinario Este señor Demuestra una habilidad Es sorprendente Tiene una habilidad Verdaderamente Viable Te voy a decir una cosa En este momento Yo aquí en televisión Le hago un reto No solo a los luchadores De Puerto Rico Sino a cualquier luchador Profesional De cualquier parte del mundo Que quiera enfrentarse A este caballero Que venga si puede Porque aquí está un señor Que puede lastimar a cualquiera Coméntale algo A la gente Bueno, bueno Cómo no Ya ustedes observan ahí Los movimientos impartidos Por parte de Kendo Magasaki Ya más Ya no te voy a dejar Que lo veas más No, bueno Adiós, caramba Pero ahora que está Poniéndose esto Mejor Ahora este hombre Dice que no quiere Que lo veas más Qué cosas tiene este muñecazo La verdad que este hombre Yo no sé Siempre se las trae Tiene unos arranques Unas cosas Bueno, pues ¿Qué vamos a hacer? Él nos va a privar ahora De seguir adelante Ahí va a barra abajo A bajarlo del cuadrilátero Pues no nos cuesta más remedio Que hacer una pausa Y vamos a regresar con ustedes En un ratito Porque no hay más nada Señores Mañana domingo Aquí en Aguadilla El turno estelar Corresponde al invader Contra Ox Baker Ustedes me escucharon Al principio hablarles Sobre Qué es El trasfondo De esta lucha Ustedes escucharon Al invader Hablar Su opinión Sobre esta lucha Ustedes escucharon A Ox Baker Dar su opinión Sobre esta lucha Ustedes vieron El entrenamiento Riguroso Al cual se sometió El invader Para esta lucha Pero yo les tengo Como un recuerdo Para que ustedes tengan Una mente clara Mañana Cuando vayan a la lucha Tengo aquí la grabación De aquel momento Cuando Ox Baker Agredió Inclementemente Al invader Y que da pie A esa gran controversia Que se va a Donde